Oye, espérate, nada más que tenga cuidado, no se les vaya a salir por ahí, ya sabes, ¿no? Son gafis del oficio, carnal, el mal de estas se lo pueden desinflar, pero no hay tex. Así que, a la de tres quiero el grito más machín de la parte de allá atrás. ¡Una, dos, tres! Yo creo que se puede hacer más fuerte. Pero no sabe haber escuchado, eres un mamá, su mamita. Que se escucha hasta acá, que retiembre el escenario. ¡El grito! Híjole, creo que siempre sales perdiendo en todo, ¿eh? Más o menos, como que... ¡Ahí va, ahí va! Creo que grita más fuerte tu público de aquí en medio. A ver, vámonos con mi lado, lado izquierdo. Lado izquierdo todos los tenemos que poner como a decir el cachagua o con blanquillo, ¿sale? Vamos a ver si es cierto. ¡El grito del lado izquierdo! Se siguen quedando cortos, muchachos. Porque siempre donde soy yo son los más gritones, son los que le echan más ganas, son los que le ponen más fuerza. Y a ver el grito, ¡del lado del zorro preso! Ahí se quedan cortos, muchachos. Se dice que son mis paleros, carnal. Son mis paleros, son mis paleros. Oigan, muchas gracias también a toda la gente que nos acompaña en Bandamax. A toda la gente que nos ve todos los días ahí en Bandamax. En buenos días, Bandamax. Que nos acompañen X y C Bandamax con Marilé. Los de Vela Yaco y los de Vena El Gallo también. A ver en qué rollo, a la gente que de repente ve qué rollo en Bandamax, a ver qué chido que está en el periodo. Ok, pero ahorita no vino Bandamax. Entonces, zorro, ¿en qué horario? Espérate, espérate tantito. ¿En qué horario te podemos escuchar? Yo estoy en la que buena de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Ahí me acompañan junto con el pollo. De 11 de la mañana a 2 de la tarde. Al Gallo, ¿en qué horario lo podemos escuchar? A mí me encuentran en punto de la medianoche. Ayer a 92.9 de su FM y hasta las 6 de la mañana. E ir sintonizando el gallinero. Y a Yaco. A mí de 6. Espérate, espérate. El Yaco no tiene horario. ¿Yaco no tiene horario? De 6 a 8 de la noche. Desafortunadamente, con el mapache todo. ¿Qué ha pasado que nos cubre? Pero bueno, ya se saben nuestros horarios. Ahora quiero escuchar. Espérate, espérate tantito. Es que también les quiero decir que vean todos los jueves a las 10 de la noche. Soy grupero a través de Bandamax. Bueno, ¿sólo vienes a hacer campaña? Si no has chance, Gallo, no. ¿Sólo vienes a hacer campaña, Gallo? Ahora le pasamos la cuenta. ¿No quieres hacer también ya hacer tu campaña de políticos o no? El visto de la grandeza. ¡Aquí suena! ¡Nos escuchan! Ciudadanos de Ciudad Mesa, esta noche me es un gusto decirles que esta fiesta tiene que continuar. Y no vamos a parar. Y ahora, señoras y señores, ¡aquí suena! Y se ha convertido en una revelación del género banda. En poco tiempo ha logrado colocarse en México y Estados Unidos. Hoy en Ciudad Mesa, con su éxito, lo que quiero hacer. Listo para tener el grito con la que buena. ¡Él es... ¡Aran Pimedón! ¡Aran Pimedón! ¡Aran Pimedón! ¡Aran Pimedón! Gracias por ver el video.